Han llegado a San Francisco, Gloria y Jimena, andamos aquí de turistas. Estamos acá en la torre de Coy Tower, donde está la estatua de Cristóbal Colón. Y vamos a ir a la torre de Coy Tower. Aquí estamos viendo el paisaje. Aquí están, aquí estamos. Por eso me gustan mis niños, por eso dicen que tengo pegazón con mami y papi. Aquí está. Ah, está tomando. Está aquí en la cámara, Jimena. Está Jimena, está Jimena y Gloria, y también la tía Ligia, la tía Lisette. Y el papi. Y el papi. Y el tío. Y el tío. Y el tío. Y el tío. Está tomando la foto. Y esta es la vista de aquí de San Francisco. Ahí se ven los puentes. Bien lindo, ¿verdad? Y ahí está el otro puente. Ahí está. Aquí del otro lado. Está el otro puente. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. ¿Podrón, botrón. Báfló. ¿Entoncesarios? La ciudad de Guadalajara Aquí estamos viendo la estatua de Cristóbal Colón y la torre de Koi Tower aquí en San Francisco. ¿Y el tomate que le dijo cuando iba a ser blanco? Un gran tomate. ¿Y el tomate que le dijo al huevo? Un gran huevo. ¿Por qué te lo vas a prender? ¿Sabes que la señora Lloris cuando viene de 5 años? ¿Sabes qué dice? ¿Y el tomate que le dijo semana horas y la señora Lloris cuando viene de 6 años? ¿Sabes que la señora Lloris ya está en la calle? ¿Cole la señora Lloris? Sí, pero sí estaba de leche. ¿Todo será tuyo? Y aquí tengo la ya. Ahora estamos al otro lado de la calle Lómbar. ¡Vaya Jimena! Aquí Jimena está viendo aquí la torre. Aquí Lija le está tomando una foto. Aquí, aquí, aquí. Una, dos, tres. ¡Vaya! ¿Estos son apartamentos? Sí. A ver. A ver. Ya estamos en la calle Lómbar. Mientras que Gloria y Jimena están caminando. Y Lisette también. Ah, y Lisette también. Ya la vamos a ver por ahí. Ellas van caminando la gran cuesta de la calle Lómbar. Ahí van a ver que sale la Jimena que va caminando. y nosotros aquí vamos las siete curvas de la calle Lómbar. El carro que va enfrente. Tiene placas de Arizona. Hoy es domingo. En la tarde. Son como... Ahorita son las tres. Ahí creo que pueden ver la hora. En el video que ahora es. Son las tres de la tarde. Nos ha hecho una tarde muy buena. Con un poco de viento. Ahí para Lisette, Gloria y... Sí. ¿Qué tal? Digan hola. Aquí las estamos grabando. Aquí faltan ya... Dos vueltas más. Para llegar al final de la calle. La calle más... Curvosa del mundo. En una cuadra. Tiene... Tiene siete curvas. Y aquí cada año. Vienen millones de gente. A ver esta calle. Aquí tenemos turistas de El Salvador. Dios Jimena. Dios Jimena. Dios Jimena. Va concentrada. Lleva su carterita de... Con los juguetes. Dios. Pueden ver las flores. Aunque ya... Ya es octubre. Tiempo del frío. Todavía hay un poco de flores. Todavía hay un poco de flores. Voy para allá. Ya para abajo. Aquí estamos en la calle Lombard. Hay muchos turistas este día. De todas partes del mundo. Han venido a visitar aquí. La calle de... De Lombard. Y podemos ver... Gente bajando las curvas. Las curvas. Y aquí pueden ver los turistas tomando fotos. los turistas tomando fotos. Los turistas. El bar está jugando. Los turistas. Allá para la miralla en la siena. Que se envuelta, allá. Vale Gloria, póngase ahí. Vale Gloria, buenas. Aquí ya terminamos de bajar, decirle, está grabando. Aquí. Está grabando. Sí. Vale. Parate ahí, te vas a tomarte una foto. Bueno, sí. Y aquí podemos ver una vista de la isla de Alcatraz. Aquí estamos en frente del Girardelli Square. Aquí es Girardelli Square. Famoso por el chocolate Girardelli.